El poder del enfoque. La historia del monje y la cuchara de agua. Un día, un joven monje se acercó a su maestro y le dijo, Maestro, no puedo seguir viviendo en este templo. Quiero irme a un monasterio tranquilo y pacífico. El maestro le preguntó, ¿Por qué? ¿Qué ocurre en este templo? Cuéntame qué ha pasado. El joven monje respondió, Maestro, todos en este templo son tóxicos para mí. Algunos monjes están demasiado involucrados en la política. Otros siempre hablan de cosas negativas sobre mí y sobre los demás. Y hay otros que pasan todo el día sin hacer nada, solo chismeando. No creo que pueda practicar mi vida espiritual en este lugar. Por favor, déjame ir a un monasterio donde no haya personas tóxicas a mi alrededor. El maestro lo miró y dijo, Está bien, te dejaré ir. Pero antes de irte, debes hacerme un último favor. El monje respondió, Dime, maestro, ¿Qué debo hacer por ti? El maestro tomó una cuchara llena de agua y se la dio al joven monje, diciendo, Debes llevar esta cuchara con agua por todo el monasterio y traérmela de vuelta. Pero aquí está el truco. No debes derramar ni una sola gota. Si lo logras, te dejaré ir a un monasterio tranquilo. Pensando que al cumplir con esta extraña petición el maestro lo dejaría ir, el joven monje tomó la cuchara con agua y la llevó por todo el monasterio, concentrado y sin derramar ni una sola gota. Después de unas horas, el joven monje regresó al maestro con una sonrisa en el rostro y le dijo, Maestro, lo hice. Llevé esta cuchara con agua por todo el monasterio sin derramar ni una gota. Ahora déjame ir a un monasterio pacífico. El maestro respondió, Está bien, eres libre de irte. Pero antes de irte, dime una cosa. Mientras llevabas la cuchara con agua por el monasterio, ¿Escuchaste a alguno de los monjes hablar de política? ¿Oíste a alguien chismear sobre los demás? ¿Escuchaste alguna palabra negativa sobre ti? El joven monje respondió, Maestro, estaba tan concentrado en la cuchara que no tuve tiempo de escuchar todo ese ruido. Entonces el maestro dijo, ¿Ves, mi estudiante? Si te enfocas plenamente en tu objetivo y en tu propósito, no tendrás tiempo para escuchar todas esas voces negativas a tu alrededor. Recuerda, en cualquier lugar del mundo al que vayas, encontrarás personas negativas. Pero si estás completamente enfocado en tu meta y en tu propósito mayor, todas esas palabras negativas y todas esas personas tóxicas, no serán más que ruido. Amigos, todo depende de en qué nos enfoquemos en la vida. Cuanto más nos enfocamos en el comportamiento, las palabras o las vidas de los demás, más personas tóxicas encontraremos a nuestro alrededor. Pero si nos enfocamos en nosotros mismos, en nuestros objetivos y en nuestro propósito, todas esas cosas negativas se convertirán en nada más que ruido. Es fácil criticar a los demás. Es fácil ver el lado oscuro y negativo de las personas. Pero se necesita un corazón valiente y bondadoso para ver el lado brillante de los demás. Todos tenemos imperfecciones en nuestra vida. Todos cometemos errores. Todos tomamos malas decisiones y todas esas fallas e imperfecciones son lo que nos hace ser quienes somos. Así que cuando trabajes con personas o estés en las redes sociales, te encontrarás con gente que no te gusta, con ideas con las que no estás de acuerdo. Recuerda que en estos momentos, tienes el poder de elegir cómo reaccionar. Puedes responder con negatividad o con positividad. Todo se trata de lo que elijas hacer y en qué decidas enfocar tu vida. Así es que enfócate en ti mismo y elige responder con positividad. Proverbios 4, 25 al 27 Mira siempre hacia delante. Fija la vista en lo que tienes delante. Endereza las sendas por donde andas. Allana todos tus caminos. No te desvíes ni a diestra ni a siniestra. Aparta tu pie del mal. Soy de Dios. Amén. Gracias por ver el video.